Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra por costales que pagan al mes Todos le dicen en el centenario por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios Por lo mejor que trae carro del año, ya no ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de abajo, pero no deja de trabajar A los ángeles van cada rato y regresan con dinero El recibe los derechos de arriba y los cumplan como de lugar Al peligro y hacia los cumplanos, y por eso no le teme a nada En un corbe se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas nevadas Una mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún pretexto, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón ¡Gracias!